De claro, Marino y Núñez. ¡Ey! ¡Felicidades! Mi gente, se casó a Anuel AA y Yailin. Creo que todo el mundo ya sabe eso, ¿verdad? Y vieron muchas fotografías. Pero yo tengo aquí las imágenes de la fiesta, de la fiesta de boda. Que de boda, ustedes saben, muy bien civil. De una boda, en cierto modo, improvisada. Y yo también les voy a hacer una gran pregunta, mi gente. Anuel subió un video, que todos ustedes vieron a la introducción de este video. Donde él dice, todo en manos de Dios. Yailin, las palabras ya no importan. Y dice Yailin, te amo, te amo. Nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo. Cada día que pase y gracias por convenirme, ¿verdad? Por convertirme en tu esposa, Anuel. Miren, ustedes vieron las fotos, ¿verdad? Yailin. Eso es de manera decorativa, mi gente. Porque aquí sí estaban filmando los papeles de algún tipo de propiedad. No sé. Pero ese no era el papel de boda. Porque el papel de boda fue el que ellos filmaron en la oficialía. Donde estaban los foques, donde estaban los testigos y toda la gente, mi gente. Pero yo me quedé fijamente viendo algo, mi gente. Ustedes están viendo ese asiento de bebé que está allá atrás. Míralo ahí. Ese asiento de bebé, ¿qué es lo que significa, mi gente? ¿Qué significa ese asiento de bebé, mi gente? ¿Acaso será cierto lo que se ha rumoreado? De que Yailin tiene el corte pastelito. El corte pastelito es embarazada. Y esto es una señal de que nosotros vamos a ser testigo próximamente de un baby, Yailin Anuel. Yailin Anuel, muy bonito ese nombre, Yailin Anuel. Mi gente, Yailin Anuel va a nacer. Estamos viendo aquí, somos testigos de que ya viene un baby. O simplemente ellos, donde grabaron, bueno, donde tomaron esas fotos. En esa casa, que no se sabe de quién es, si es la de ellos. Ah, y un bebé, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y tomaron la foto ahí mismo. Pero, mi gente, estamos siendo testigos de un bebé, baby. Bueno, vamos a ver, mi gente. Vamos a reaccionar a la boda, ¿verdad? A la boda, a la fiesta de boda de la señora Yailin Anuel. Junto a la insuperable y Toxic Crow, mi gente. Una vaina durísima, mi gente. Una vaina durísima. Ya ustedes saben, grandes ligas. Vamos a reaccionar, ¿verdad? Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ponerlo por el minuto cinco. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo por el minuto cinco. Ahí está ella. Miren, esto es internacional lo que ustedes están viendo aquí. Eso nadie ha tenido acceso a esta voz. Eso fue un en vivo que hizo Yailin. Muy pocas personas pudieron grabarlos. Y nosotros sí podemos tenerlo. Yailin compartiendo con las hijas de la insuperable Ytoxic Crow. Parece que esto es la casa de la insuperable Ytoxic Crow. Una casa con piscina que tienen ellos. Aquí estamos viendo a la Kika. Kika, ¿qué se llama? La amiga de Yailin. La Kika. Mi gente celebrando ahí, compartiendo. Escuchando música de Omega el Fuerte, de Franklin Ruiz. Eso era la música que yo estaba escuchando. ¿Verdad? Esto se fue internacional, mi gente. Yailin y Anuel. La boda del año. Y mi gente, les iba a decir de que viene una boda por todo lo grande. Ya ustedes saben. Porque esto fue la boda civil para que Yailin pueda tener un estatus para poder ir a los Estados Unidos. A poder optar por su residencia. Porque ella está casada con un ciudadano estadounidense que es Anuel. Pero aquí hay un problema. Que Anuel quiere vivir en República Dominicana. Pero Yailin me imagino que no. Porque Anuel tiene 30 años viviendo en Estados Unidos. Y Yailin tiene 20 en República Dominicana. Entonces, hay un problema. Que Anuel tiene 30 años en Estados Unidos. Y quiere vivir en República Dominicana. Pero entonces Yailin tiene 20 años en República Dominicana. Y se quiere ir. O sea, aquí hay un problema. Yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo. Porque yo no creo que Yailin se quiera quedar en República Dominicana más tiempo. Yailin quiere hacer su vida en Estados Unidos, mi gente. Pasarla bien en los Estados Unidos. Miren a Yailin ahí. Que se le ve la felicidad a toda hora, güey. Y la amiga de ella. Atrás está Scania, la hija de Toxicrow y la insuperable. Celebrando en familia. La insuperable ha sido una persona que ha tomado a Yailin como si fuera su hija mayor. Toxicrow también. Han brindado. Son muy buenos. Yo lo que no sé es por qué ellos no fueron los padrinos. Pero quizá lo fue que, como dijo, que él ayudó a Toxicrow. Que Toxicrow ayudó a Anuel y a Yailin a lo de la diligencia con los abogados. Porque como Anuel es ciudadano estadounidense, no es lo mismo un matrimonio entre dos dominicanos, ¿verdad? Que un estadounidense y un dominicano. Bueno, entonces quizá en agradecimiento quisieron. Eso fue muy improvisado, mi gente. Eso fue muy improvisado. Fue bastante improvisada esa boda. Pero fue chula. Importante que las cosas se dieron. Mucha gente dice, no, que... Que Yailin, que Anuel, que esto y lo otro. Gente, si ustedes analizan bien. De verdad, Anuel duró, ¿cuántos años con Karol G? Tres años fueron. Como tres años con Karol. Y no se llegaron a casar. Y cosas que Anuel dijo que había boda en el 2020. Pero que el 2020, por lo del COVID, toda la vaina que pasó, mi gente. Fue un año difícil para todo el mundo. Anuel tuvo una situación... Anuel estaba muy depresivo, mi gente. Anuel pasó una depresión muy fuerte. Parece que Yailin... Lo sacó de esa depresión al artista puertorriqueño, mi gente. Yailin pasándola bien ahí. Toxicrow. Miren, Toxicrow y La Insuperable bailan mucho. Son dos duros bailando. Tienen una maestría bailando, ya ustedes saben. Uno A. Mira, Anuel ahí. Anuel, que la gente está preguntando por Anuel. Míralo ahí. Anuel doble A, mi gente. Más dominicano que el plátano. Míralo ahí bailando. Toxic y La Insuperable. Bailan mucho esta pareja, mi gente. Son unos bailarines, ya ustedes saben. Uno A. Ahí hay una mesa de billar. Ahí como un cargador. Ahí como uno... Una agüita, un Red Bull. Bueno, mi gente. Se va a disfrutar ahí. Y veo comida por ahí. Volvió Anuel de nuevo. Míralo, esta gente tan feliz. Tan feliz. Qué felicitarlos, mi gente. Van a ser más felices. Parece que el amor triunfó completamente aquí. Y lo que todos pensábamos que era una estrategia comercial se convirtió. Mírenlo ahí. Anuel está enamorado de esa mujer por encima de todo, mi gente. A él no le importa su pasado. A él no le importa si ella es... Si ella tiene talento o no tiene talento. Es lo que está enamorado de su mujer. Como leí por ahí. Jailin es como la fresa y la leche condensada. Que no hay quien le tenga odio. Ni quien la desprecie. Y eso él lo ha... Lo ha sabido degustar, mi gente. Entonces, miren la de Insuperable ahí. Insuperable viviendo Red Bull. Ese Red Bull significado de que ahí se va a pasar. Ahí se va a llegar de madrugada. ¡Uepa! Es una relación bonita la de Toxic Rowe, mi jefe. Y la Insuperable. Mentira. Mentira Enrique, mi gente. Lo más duro. Lo más duro, mi gente. En competencia de baile. No hay quienes se le pongan al lado. Son duros. Oye, me gusta ese... Ese polo chéder, la Insuperable. Creo que de EZDC me encanta. Está muy dura esa chaqueta. La Insuperable, mi gente. Una estrella de la República Dominicana. Próximamente viene el remix de... ¿Verdad? El remix de la canción esta que no puedo decir ni el nombre. Y Yailin... Aparentemente va a salir ese remix, mi gente. Eso se va internacional. A todo nivel, mi gente. Por nada. Yo lo que iba a decir a los haters de Yailin... De que ya le bajen. Que esa muchacha no está para nadie. Esa muchacha lo que está feliz. Se le ve una felicidad. No comiencen hasta comentándole como lo han estado comentando. Esa muchacha está feliz. Y ese hombre que está ahí, ustedes ven ahí. Está sumamente feliz. Tenemos que darle gracias a Dios. De que esa relación está bonita. En medio de tantos problemas que hay en el mundo. Vemos dos jóvenes. Latinos. Felices. Eso es lo importante, ¿verdad? Claro. Tú que estás queriendo comentar algo negativo. Comenta algo positivo. ¿Qué tú ve de malo de esa relación? ¿Ya se casaron? ¿Ya? Y próximamente la boda... Por los religiosos va a venir, ¿verdad? Pero ya saben, mi gente. Suscríbanse al canal. Díganme. ¿Ustedes creen que esa foto de Anuel... Con esa sillita de bebé... ¿Qué mensaje dejaron ellos? Pero ya saben, mi gente. Vas a suscribirnos al canal. Y a dar me gusta. Y ir a la caja de comentarios. Y dejar nuestra respectiva opinión acerca de esto. Y como siempre. Ir a Instagram. Y danos a seguir. Así que ya saben, nos vemos en la próxima.